Distinguidas autoridades, funcionarios, activos y pasivos del Banco Central y público en general, constituye un verdadero orgullo para las autoridades del Banco Central de la República Dominicana y en especial para quien les habla, auspiciar esta primera edición de dos importantes discos compactos de la colección Compositores Dominicanos, siguiendo así una larga tradición que se inició en los años de mi primera gestión como una manera de ampliar y consolidar el programa cultural institucional. Estos nuevos discos compactos son los más recientes peldaños de una serie de grabaciones institucionales dedicadas a la mejor música dominicana, que incluyen, entre otros, ya conocidos, las interpretaciones de la notable pianista María de Fátima Geraldes, piezas del recordado compositor Bienvenido Bustamante en la versión ofrecida por nuestra Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro emérito Julio de Wynne, piezas al piano a cargo del maestro Jorge Taveras y algunas de las obras más conocidas del compositor Manuel Troncoso, interpretadas por Rando Camasta. Uno de esos dos nuevos discos es el titulado Compositores Dominicanos en la Voz de Pura Tyson, distinguida soprano, profesora y directora del coro pancentral, durante muchos años, quien ha puesto alma y corazón en cada una de sus interpretaciones de un manojo de canciones dominicanas de todos los tiempos que harán el deleite del público. Nuestra institución se siente honrada de poder contribuir al enaltecimiento de la música dominicana con esta grabación de Pura Tyson que recoge, en su mejor momento, la voz de la exquisita cantante y educadora a través de un puñado de entrañables piezas del repertorio nacional. El otro disco que hoy entregamos al país se titula Entre Cantos y Danzas, interpretados por tres talentosas hermanas, la flautista Evelyn, la soprano Natalie y la chelista Nicole Peña Comas, tres jóvenes artistas cuya exitosa trayectoria, tanto dentro como fuera del país, las ha hecho merecedoras de los más altos reconocimientos de la crítica y el público. Como sabemos, las familias de artistas forman parte de la más antigua tradición cultural, tanto en literatura como en artes plásticas, pero tal vez sea en la música donde confluyen con mayor fortuna y más frecuencias las inteligencias de un mismo núcleo. como ocurre con Nicole, Natalie y Evelyn Peña Comas, quienes nos han deleitado con lo mejor de su repertorio en nuestra biblioteca, Juan Pablo Duarte, para regocijo de la familia vancentraliana. Estamos seguros de que este disco compacto que contiene piezas de lo más selecto del repertorio musical dominicano y latinoamericano alcanzará una difusión internacional, no solo por la participación de los pianistas Hugo Llanos Campos, chileno, Andrés Añasco, ecuatoriano, y el guitarrista francés Damien Lancel, quienes forman un notable grupo acompañante en esta grabación de las hermanas Peña Comas, sino por la calidad estética lograda por estos jóvenes artistas, quienes congratulamos por su labor. Permítanme destacar mis amigos que estas grabaciones son frutos de un largo esfuerzo previos a la pandemia. esperamos que disfruten las interpretaciones de canciones dominicanas en la voz de Pura Tyson y las piezas de las hermanas Peña Comas que vienen a enriquecer el legado del Banco Central de la República Dominicana a la cultura de nuestro país. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para el Departamento Cultural del Banco Central de la República Dominicana es un motivo de regocijo y satisfacción poner a circular dos discos compactos de música selecta dominicana, latinoamericana y española a cargo de artistas jóvenes que gozan de bien ganado prestigio tanto aquí como en el exterior. Estas grabaciones son fruto de un largo esfuerzo de varios años en los que no hemos escatimado medios para alcanzar la materialización de ambos proyectos musicales. Uno de esos discos reúne un conjunto de canciones en la voz de la soprano Pura Tyson. En este sentido, ante todo deseamos resaltar que la presencia de Pura Tyson en el Banco Central como directora del Coro Bancentral ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento vocal y organizativo de esta agrupación cuya labor se proyecta al seno de la sociedad dominicana a través de presentaciones gratuitas en diversas instituciones educativas, religiosas, culturales y de salud. Pura Tyson, dueña de una voz impresionante por la fuerza y el brillo de su timbre, posee una sólida formación y estudios de posgrado que la han convertido en una figura clave entre los cantantes nacionales, tanto en el campo de la música clásica como en la popular, habiéndose ganado un sitial entre los artistas de su especialidad. Esto lo demuestra con creces en su disco Compositores Dominicanos en la voz de Pura Tyson. Por otro lado, en septiembre de 2018 tuvimos el privilegio de presenciar las interpretaciones de la flautista Evelyn, la soprano Natalie y la chelista Nicole Peña Comas, que esta tarde fueron definidas por el gobernador Héctor Valdés Albizu como auténticas embajadoras culturales de la República Dominicana en todos los países donde nos han honrado con sus actuaciones. Se trata de tres artistas con una formación académica envidiable y a pesar de su juventud, de una larga experiencia en los escenarios donde se han presentado. Ahora, el disco Entre Cantos y Danzas reúne un conjunto de piezas interpretadas por las hermanas Peña Comas junto a los pianistas Hugo Llanos Campos, Andrés Añasco, el guitarrista Damien Lenzel y el cuarteto de cuerdas Bratislava Festival Orchestra. El resultado es una prueba de las alturas que puede alcanzar un grupo de artistas de sólida preparación. El programa del disco incluye a varias de las figuras más altas de la música dominicana, latinoamericana y española de todos los tiempos. Esperamos que ambos discos, el de Pura Tyson de compositores dominicanos y el de las hermanas Peña Comas con piezas nacionales latinoamericanas y españolas tengan la acogida que merecen tanto aquí como en el extranjero. Muchas gracias. Hoy he llegado hasta tu puerta Como se llega hasta un altar con estas rosas que en los jardines una mañana vino a mis manos la esperanza vestida de paloma en blanco y verde mar tras de las hermanas ¡Gracias! ¡Gracias!